Bueno, ya continuamos, estamos de regreso y continuamos con entrevistas. Me acompañan ahora Alicia Velázquez, quien es coordinadora general de Greenpeace en León. Hola, ¿qué tal? Alicia, bienvenida. Y Fernando Luna, quien es coordinador académico también de esta organización internacional, que me explican ellos, tiene varios años de funcionar en León, pero que ahora piensan estructurar mejor para que más gente los conozca. Bienvenidos ambos. Gracias, gracias. Gracias. Pues nosotros somos coordinadores del grupo local de León, Guanajuato. Él es Fernando Luna, yo soy Alicia Velázquez y pues primero les hablamos un poco de lo que es Greenpeace. Por favor, hay que, sí, no todo el mundo a lo mejor, aunque son muy famosos a nivel global. A lo mejor no está mal ni está de más. Bueno, es como lo menciona una organización ambientalista a nivel mundial, la más reconocida creo. Y pues nosotros nos preocupamos más que nada por el ambiente, por el planeta y pues a través de nuestras campañas, que son globales, tratamos de solucionar cosas ambientales. Además, no apoyada por ningún gobierno. Exacto, es una ONG. No organización no gubernamental. Y bueno, conocemos a Greenpeace también por las acciones espectaculares que llevan a cabo de pronto. En ocasiones han sido calificados incluso de demasiado agresivos en la defensa de los derechos ambientales o de la naturaleza. Pero en León, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo piensan reactivar Greenpeace en León? Pues de hecho, sí nos basamos en campañas a nivel nacional. O sea, nosotros tenemos las mismas campañas que México. Como por ejemplo, campañas del Ártico, que igual son globales, pero que también apoyamos desde México, por así decirlo. Igual aquí en León, Guanajuato. O sea, recabamos firmas y pues difundimos, informamos a la gente más bien de toda la problemática que hay ahorita en el ambiente. Que todo tiene que ver, todo está conectado en el planeta. Ajá, exacto. En el Ártico le repercuten conductas de nosotros acá en otras zonas del planeta. ¿Cómo ven la realidad de León ambientalmente? ¿Cómo estamos? Pues mira, es una... También tienen posibilidad de hacer campañas locales, me imagino. Sí, hay esa posibilidad siempre y cuando se someta a la consideración del comité. Hay un comité nacional que va valorando, ¿no? O sea, la viabilidad. Se tratan de hacer campañas que atiendan lo general para que en cascada vaya repercutiendo en lo local. En León hay una situación muy particular. Mira, León es una ciudad que está como en vías de desarrollo, está en este proceso de despertar a lo social, ¿no? A lo cultural. León estaba como muy sumida en una retargamiento, ¿no? Entonces... ¿Tú eres leones de toda la vida? Sí, yo soy leones. Hablas con conocimiento del caos. Así es. Sí, aquí he estado... Mi mamá es de Jalisco, pero yo ya nací aquí. La mitad de los leoneses son de Jalisco. Sí, estamos con un pie allá y un pie acá, ¿no? Entonces, sí, me he dado cuenta, ¿no? De que... Pues de esta... De esta cerrazón que ha existido en León. Y sobre todo como evasión a los temas sociales, ¿no? Entonces, es momento, yo creo, ahorita, de... Pues ya hacer énfasis, hacer ruido, hacer conciencia para que los leoneses abran los ojos a la realidad que tú comentas. Es terrible. Es terrible de verdad. O sea, literalmente... A ver, durante años, la industria principal de León, que fue, por ejemplo, el curtido, la industria del calzado asociada, bueno, arrojó a los ríos una cantidad impresionante de sustancias tóxicas. Todavía tenemos ahí química central, proveedora de esta industria, que nos tiene con un pasivo ambiental terrible. Se habla de 300 o 400 mil toneladas de tierras que contienen químicos potencialmente cancerígenos, ¿no? ¿Sobre esos temas hacen algún tipo de análisis ustedes, de reflexión? Sí, mira. Sobre estos temas, digamos, tratamos de empatar, ¿no? Las campañas y hacerlas tropicalizarlas, tropicalizarlas y hacer una mezcla, ¿no? De adoptar la política general y entonces crear conciencia en lo local. Y va repercutiendo, ¿no? Lo que comentas es muy cierto. Hace unos años, un organismo internacional hizo una medición de los niveles de contaminación de aire en Latinoamérica. Y resulta que León es la ciudad de Latinoamérica más contaminada del aire por los sulfuros de la industria del cuero. Y ahora por los automóviles que también. Sí, además, ¿no? Y entonces, eso, aunado a lo que es la nueva campaña, que precisamente es muy interesante y queremos comentarte qué es. El título de la campaña es Comida Sana. Tres ahí, el material gráfico. Comida sana, tierra sana. ¿No? Esta es una campaña nacional de Greenpeace. Así es. Sí. Una campaña nacional. O global. O nada más nacional. No, es nacional. Sí. Comida sana, tierra sana. Tierra sana. ¿En qué consiste? Mira, consiste, el objetivo principal es en lo público, ¿sí? Y presionar para promover políticas que incidan en un cambio en el modelo de producción agrícola tendiendo hacia la agroecología, ¿no? En vez del modelo industrializado que... Que van en contra de toda la tendencia económica mundial que yo creo que es producir más, más barato y en superficies menores y que es muchos químicos, muchos tipos de... Sí, sí, sí. Químicos. Ajá. Fíjate, ese es un punto importante porque los defensores industriales, ¿no? Dicen, se necesita este modelo industrial porque tenemos que alimentar al mundo, ¿no? Y solo así lo vamos a lograr. Entonces... Como los pollos que tienen todo el día comiendo con pocos, etcétera, ¿no? Sí, súper estresados, este, comiendo de manera antinatural porque, pues, eso que les dan no es, ¿no? Igual los criaderos de peces, ¿no? O sea, los tienen en estanques hirviendo, ¿no? Entre sus heces y entre todos sus desechos comiendo cosas que los peces no comen, ¿no? Comida para perro. Oigan, pero a ver, ¿cómo combatir esto? Pues, esto es apelar a los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que podemos elegir como consumidores que somos. Sí. ¿A qué favorecemos? ¿A qué tipo de industrias favorecemos? Pero, ¿sí hay opciones en el mercado? Mira, sí hay opciones. Sí hay opciones. Claramente, las opciones que hay son limitadas todavía y caras, ¿no? Porque lo orgánico que está apenas como... No, comenzando. Comenzando apenas a tener así como presencia. Es caro y es limitado, ¿no? Entonces... Sí, la gente va al súper y compra todo y dice, ¿dónde agarra un mercado orgánico? Sí, sin embargo, pues, este es un proceso en el que si no tomamos esa alternativa, pues, va a perecer, ¿no? Entonces, hay que tomarla, hay que ir poco a poco adoptando, cambiando hábitos. Mira, los suelos están muy erosionados, están muy contaminados. Sí, ahorita, uno de los tópicos principales de la campaña es el glifosfato, ¿no? El glifosfato es un herbicida, pues, que ya el Instituto de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud elevó en el nivel de toxicidad, ¿no? Se conoce como el herbicida total y las cantidades que se usan son similares o equiparables a la venta de Coca-Cola en la industria refresquera, ¿no? Entonces, es un herbicida que presenta graves problemas y solo es uno. ¿Y tiene consecuencias orgánicas para los humanos? Sí, en el estudio, mira, se determina que en las ratas del laboratorio promovió el desarrollo de tumores cancerígenos y hay posibilidad de que en el humano también. Obviamente, pues, si la rata tiene un 99% del genoma parecido al humano, pues, entonces, digo, por lógica. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿en qué consiste la campaña? ¿Cómo difundirlo? Pues, mañana vamos a estar, este, bueno, venimos a invitarlos a Expo Bienestar ahí en Poliforum. Vamos a tener una mesa informativa, pues, difundiendo esta información. Es un evento en el que ustedes participan, pero que tiene otros fines. Sí, claro. Expo Bienestar. Ajá, en Poliforum del 1 al 3 de mayo y va a haber una conferencia de comida sana, tierra sana. ¿Va a estar a la Feria del Libro? ¿Pueden ir a la Expo Bienestar y luego a la Feria del Libro? Sí, exactamente. ¿Y va a haber qué mesias? Este, y va a haber una conferencia el día de mañana, viernes. Ajá. De 2.10 a 3.20, que es referente al tema comida sana, tierra sana. Ahí mismo, en Poliforum. Ajá, venimos a invitarlos también. Muy bien. ¿Quién ofrece la conferencia? Fernando, mi compañero. Tú la vas a dar. Yo la vas a dar. Por eso estás ahorita muy empapado de los temas. Sí, aparte soy apasionado de estos temas, ¿eh? Porque a nivel personal, yo, mira, yo me uní a Greenpeace precisamente porque a nivel personal experimenté este proceso, ¿no? De recuperar la salud a través de la alimentación y de una alimentación sana y adecuada, ¿no? Entonces, yo estoy consciente, convencido. ¿Y dónde consigues en León todos los productos orgánicos que consumas? Mira, ahí en los supers hay algunos, ¿no? Hay un mercado orgánico ya en León. Sí. Que está por, bueno. Dí, no importa. Por Mulza, en la parte de esa calle. Aquí en la salida por los outlets. Sí, exactamente. ¿Un mercado orgánico de todos los días? Sí, no, se pone solamente los domingos. Y también en los Cárcamos hay otro. En los Cárcamos hay otro. Sí, aunque es limitado, ¿no? Y hay una tienda de productos orgánicos ahí en la prolongación López Mateos, antes de los Cárcamos, no recuerdo cómo se llama. O sea, adelantito de... Es un nicho de mercado para emprendedores, ¿no? Sí, sí, claro. El tema de productos orgánicos. Claro. ¿Cómo crece la conciencia de la gente? Sí, cuando ustedes hablan, cuando tú hablas con personas, hacen activismo, ahora que vas a dar una conferencia, ¿hay recepción de los mensajes? ¿Estamos conscientes de que estamos consumiendo productos? Hay reticencia. Hay reticencia, o sea, la gente... La primera actitud. Claro, porque, o sea, a nadie le gusta que le digan que eso que está comiendo y lo hace inmensamente feliz, pues también lo está matando, ¿no? Entonces, la reacción primaria es de rechazo total, ¿no? Ya cuando les empieza a caer el 20 con la información, dicen, híjole, sí. O las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, porque, o sea... Tú dices que te recuperaste de una enfermedad. Sí. ¿Se puede saber? Sí, mira, yo tuve problemas gastrointestinales muy fuertes mucho tiempo, ¿no? Y pasé por toda la cantidad de médicos que te puedas imaginar. Y nunca me alivié, ¿no? Me acabé la farmacia y, pues, yo seguía igual. Entonces, yo de manera intuitiva, pues, empecé a buscar alternativas, ¿no? Y entonces, yo soy académico, me gusta leer, ¿no? Entonces, yo me puse a leer y me puse a informar. Y entonces, así fui como dándome cuenta y abriendo esta brecha, ¿no? De alternativas. Y entonces, finalmente lo logré. Entonces, se puede. Es real, ¿no? El beneficio también es real. Entonces, lo que hay que estimular aquí, uno es ese despertar, abrir los ojos, crear conciencia. Y el otro, pues, motivar la voluntad, ¿no? Pues, ojalá tengas mucho éxito en la conferencia. Y después, en la campaña, ¿continuará la campaña? Sí, durante tres años. ¿Van a ir a dónde? ¿Qué van a hacer? ¿Vendrán aquí de nueva cuenta para platicarnos cómo les van? Claro, con unos invites. Pero que estarán en escuelas, estarán, sí, sí. Queremos hacer una campaña a nivel escolar, ¿sí? En todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Porque es un tema que interesa a todos. O sea, es la necesidad básica del hombre comer, ¿no? ¿Tú también eres seguidora de esto? ¿O apenas estás aprendiendo? No, de hecho, yo soy vegana. Y es vegana, ella también. Tú no llegas al extremo de ser vegana. Yo soy vegetariano de lunes a viernes. Muy bien. Entonces, se puede, de todas maneras, conservar algunas de las costumbres. Claro. Otro día viene y platica de alimentación, en serio. Ahorita el tema es dar a conocer a Greenpeace. Pero además es interesante que fundamos esta cultura, ¿no? Es muy interesante. ¿Sabes sobre todo por qué? Hay un dato muy importante que estaba yo escuchando el otro día. Es, fíjate bien, en 30 años, en los últimos 30 años, la Organización Mundial de la Salud haciendo un análisis, sobre todo de la situación en América, ¿no? Pasamos de uno de cada 20 son gordos a uno de cada 5 son gordos. Obesidad, sobrepeso. Así es, sobre todo infantil. A no ser de espécticos. Infantil. Obesidad. Infantil, ¿no? Este, la obesidad. Es marcarte desde joven una propensión a enfermedades, que es el grave problema de la obesidad, ¿no? Sí. Los hábitos. Y, precisamente, lo alarmante es esto. Dice, si seguimos a este ritmo, consumiendo de esta manera el modelo de producción de alimentos, en 50 años, en 40 años, más o menos para el 2050, uno de cada tres se pronostica diabético, ¿no? Y además de todas las consecuencias del cáncer, ¿no? Cardiopatías, daños renales, daños al hígado, y un sinfín de problemas al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, realmente eres lo que comes. Es alarmante. Y los costos asociados que atender enfermedades, así es caro para las familias y para el sistema de salud. Para el país, sí. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido a compartirnos esta información, esta visión de las cosas. Sí. Y sí, será la primera de varias, por ahí los tendremos, los invitaremos a ir. Bueno, claro que sí. Gracias. Luego, para que nos platiques qué es ser vegano, porque también es lo que la gente necesita saber. Y pueden visitar la página greenpeace.mx.comida sana. Ahorita, es que ayer se lanzó esta campaña, entonces... Esta es la campaña nacional, Greenpeace Comida Sana. ¿Qué tiene esta página? Información sobre qué. Además de la campaña, tiene información sobre consejos al respecto. Claro, bueno, desde cómo ser voluntario, cómo inició Greenpeace, o sea, al inicio, bueno, igual y enfocándose a esta campaña, pues está toda la información, que son los siete... Greenpeace.mx.comida sana. Sí, los siete principios de la campaña, para que los conozcan, se unan, y bueno, se emocionen como... Y aquí la frase que utilizan, usted dice, comida sana, tierra sana, promueve la agricultura ecológica, libre de agroquímicos y transgénicos, así como el comercio justo. Muy bien. Hay un Twitter, que es arroba Greenpeace México, o Greenpeace MX, Greenpeace MX. El de Guanajuato es GTO. Ustedes tiran mi Twitter. ¿Qué es cuál? Greenpeace GTO, y en Facebook, como Greenpeace León Guanajuato. Bueno, los empezaremos a seguir, entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Es Fernando Luna y Alicia Velázquez, ellos son integrantes, representantes de Greenpeace, en su capítulo León, digamos. Así es. Vamos a continuar. Gracias, después de estos comerciales. Gracias. Gracias. Gracias.